Yo el papá, ah usted el papá, que fue lamentable lo que pasó, a que hora le informaron a usted? Como la, hace poco en la mañana, como las 6 por ahí Yo y los quiero, yo creo que eran como las 4, y dos disparos, pero yo como yo Y que tal era Víctor Funes como hijo? No, era buen día, era para mi hijo pues Bien, lamentable pues el padre de Víctor Funes, lamentado también profundamente la muerte De su hijo, quien lo califica de haber sido un buen hijo con él Ya que ellos vivían, son del sector de Isleta Y se habían venido a establecer a la ciudad de La Ceiba hace muchos años Y recientemente trajo a su papá para acá, a su padre, a su madre Acá a la ciudad de La Ceiba, vivir a la ciudad de La Ceiba Una persona pues lamentablemente muy querida Y lo que ha sucedido en la ciudad de La Ceiba pues mantiene consternado totalmente a esta población Licenciado Eduardo A la ciudad de La Ceiba